El ejercicio que le propuse de bicho muerto presionando el phone roller y rolando. Aclaro que es un ejercicio de gran complejidad técnica que requiere una progresión hasta llegar a una correcta ejecución. Primer error. No es necesario que lo muestre porque probablemente no se vean en la filmación y es no generar presión en el roller. La idea es generar presión constantemente. Bien, segundo error. Dejar el hombro o la cadera por detrás del gesto de giro y ayudarme con ese peso que queda detrás del centro de gravedad para poder volver a la posición anterior. Me queda el hombro detrás. Me ayudo. Me queda la pierna detrás. Me ayudo a caer. No está bien. Tercer error. Ayudarme haciendo fuerza con el brazo o con la pierna para volver. Hago fuerza con la pierna. La dejo. La demoro. Hago fuerza con el brazo. Lo demoro para poder volver. Posible corrección de esta dificultad. Primero, volver a los ejercicios progresivos en una regresión. Ejercicio para corregir esto. Tomar un Swiss ball. Aprender a presionar. El primer error. Tomar el Swiss ball. Y favorecerme, aprovecharme del tamaño del elemento para no rotar completamente, no girar completamente y que sea más fácil el volver. Y en lo posible, si dispongo de diferentes tamaños de Swiss ball ir buscando uno más pequeño para poder volcarme más hacia el lado que esquiva. No tengo que hacer trampa con el pie ni haciendo fuerza para volver ni con el hombro dejándolo retrasado para volver porque caigo menos hacia el lado que giro y es más fácil poder volver. Espero les haya resultado interesante. Nos vemos en un próximo desafío.